Nissan Kicks vs Kicks e-Power, una pequeña comparativa antes de comprar tu nueva SUV. Es una SUV subcompacta que para el mercado nacional es fabricada en la planta 1 de Nissan en Aguascalientes, además de ser exportada a varios mercados de Latinoamérica y a los Estados Unidos. Por su parte la Kicks e-Power a pesar de que comparte todo su diseño con la versión convencional, ésta nos llega desde Tailandia, donde por el momento es la única planta donde se fabrica todo el sistema híbrido de este modelo. La variante mexicana o convencional se ofrece con un motor de 4 cilindros de 1.6 litros, capaz de entregar 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, con la opción de una caja manual de 5 cambios o la automática continuamente variable. En cambio la e-Power con su motor eléctrico, transmisión automática y batería de 2.06 kilowatts hora, ofrece 134 caballos de fuerza y 207 libras-pie de torque, además de su motor a gasolina de 1.2 litros, que solo funciona como generador. Aún así este modelo resulta ser más lento que el modelo de solo a gasolina, esto en gran medida a sus más de 200 kilogramos de diferencia. Por su parte la Kicks e-Power ofrece un consumo de combustible combinado de hasta 23.3 kilómetros por litro según datos de la marca, mientras que para la otra versión es de solo 19.16 kilómetros por litro. La Nissan Kicks actualmente está disponible con cuatro opciones, solo la de entrada se ofrece con caja manual, con un precio de 410 mil 900 pesos. Por su parte la opción más equipada, alcanza un precio de 504 mil 900 pesos mexicanos. Por otro lado, la opción híbrida está disponible con tres modelos. La versión de entrada tiene un precio de 572 mil 900 pesos. El modelo más equipado alcanza un valor de 611 mil 900 pesos. En cuanto a equipo y seguridad, ambas opciones nos ofrecen características muy parecidas en sus modelos similares, estando únicamente disponible las asistencias hadas en los modelos más equipados. Solo hay algunos detalles que difieren, como lo es en el modelo de entrada de solo combustión interna, que se ofrece con frenos de tambor en la parte trasera y rines de 16 pulgadas. Además no cuenta con cámara ni sensores de reversa. El resto de los modelos ya se ofrece con frenos de disco en las cuatro ruedas, rines de 17 pulgadas y sensores de estacionamiento, incluyendo los modelos Z-Power. Otro punto a considerar es el precio de los servicios de mantenimiento en agencia. Ya que ambos modelos cuentan con un motor a combustión, el mantenimiento se debe de presentar cada 10 mil kilómetros o a los seis meses. En el modelo convencional, el primer mantenimiento tiene un costo de $2,260 pesos y el de los 12 meses es de $3,030 pesos. En la variante E-Power, es de $2,115 pesos el servicio de los seis meses y de $2,885 para el segundo servicio. Por último, estaría el pago del impuesto de la tenencia y las verificaciones ambientales que hay en algunos estados, en el que el modelo E-Power está exento. En resumen, hay que pagar más de $100,000 pesos por la variante híbrida de este modelo, por un ahorro de combustible de solo 3 kilómetros por litro, tomando en cuenta los datos de la marca, además de un costo de mantenimiento de casi $200 pesos menos, ahorrando las verificaciones semestrales y en algunos casos la tenencia, pero se tendría que sacrificar la velocidad. Después de saber esto amigos, díganos, ¿ustedes por cuál de estas dos opciones se irían? Esperamos que este pequeño video haya sido de su agrado y de utilidad. ¡Agradecemos su visita! No olviden apoyarnos con su manita arriba. Los invitamos a conocer los demás videos que tenemos para ustedes en el canal. Y no dejen de seguirnos aquí y en nuestras demás redes sociales. Que pasen un excelente día.